Hola chicas y chicas, ¿a qué estás en Corazón? Demelo a mi fanfic. Lo siento por no subirlo, pero... Ay, no tuve casi tiempo, solo en estas épocas de vacaciones. Tenía exámenes y todo eso. Y no he pasado de año. Sí, perdí año, ok, no. Bueno, de hecho no importa. El caso es que tampoco tengo a las personas rediseñadas. Los voy a traer rediseñados en el próximo capítulo del fanfic, porque este fanfic lo empecé antes de que saliera el episodio 33. O los rediseños, así que... Bueno, vamos a comenzar. Han pasado una semana en la que mi hermana y yo estamos en el instituto, y tengo que decir que ha sido agradable. Pero creo que debería empezar a ser amigas, ya que la única chica que nos conozco es Peggy. Qué triste, ¿no? Esperen. Paso la imagen. Dios mío, no me joda. Y Ali, pero no hemos hablado mucho. ¿Pasa algo, hermana? Dice Felipe. Oh, Dios mío. No, solo que deberíamos conocer más amigas. Tienes razón. Ok. Como ven, ya averigué la forma para tener la imagen bien recortada. Y yo haciendo el gilipollas como un Photoshop. Bueno. Acá viene Alexi. Hola. Hola. Así que ya me puedes decir lo que te ocurrió. Es que, si no vieron el capítulo anterior, Debra le contó, más o menos, en plan, a nuestra protagonista. Y cuando salió al instituto, Alexi la vio como muy preocupada. Pero bueno. Acá la típica campana. Expropiándolo todo y ya nos salvamos de contarle a Alexi. Salvamos por la campana. Ding dong. Se anuncia la presencia de los estudiantes a la sala. Se anuncia una sorpresa. Genial. Me salvé. Es la directora, si algo. Ya me contarás. Sí, Alexi. Estamos en la sala y nos sentamos. Hola. Hoy vamos a ir de campamento. Ir al campamento Granite Falls para convivir y hacer nuevos amigos. O sea, vamos a ir de campamento por unos días. Y después vamos a volver. No se preocupen por sus padres. Ya les hemos anunciado. Y todos han aceptado. A continuación les diré a los equipos. Lo cual van a realizar actividades y al final tendrán un premio. Ok. Una carrera de orientación. Buah. Perdón. No es una carrera de orientación. Pero sí va a haber una. En grupos. Buena elección. Ah. Acá. Lo que pasa es que me comí una imagen. Así que. Ahí la directora aparecía diciendo que ya suele serán un equipo. Me comí la imagen. Perdón. Así que ya están. Grupo 2. Kenti, Melody y Peggy. O sea, los puse todo al azar excepto 2. Kenti y Peggy. ¿Quién lo había imaginado? Habría imaginado. Parece que. Es Melody. Está enfadada. Porque no le tocó con Nathaniel. ¿Ok? Grupo 3. Sana. O sea. Ella. Que me toque con Debra. Que no me toque con Debra. Ni con K. Se cruza los dedos. Ahí por detrás. Nathaniel y Carla. Este fue el único equipo. Bueno. Y otro. Que lo hice a propósito. Me salvé. Pero me pregunto. ¿Cómo será esa Carla? O sea. Acá los pruebo con C. Y acá con K. Que lógica. Que ha salido. Ay Dios mío. Deje mi nombre. Bueno. No importa. La cago. Nathaniel parece feliz. Pero sin embargo. Melody no. Porque Nathaniel está feliz. Seguí formar equipo conmigo. Eh. Grupo 4. Armin. Violeta. Y Sando. Totalmente al azar. Ok. Acá. Grupo 5. Casi el Debra y Felipina. Otro equipo quizá. Propósito. Mala suerte hermana. Debra miraba a Felipina con una sonrisa. Y ahí es como. Mi hermana parece asustada. Y casi él no parece feliz. Me siento acostada últimamente. No he podido dormir. Gracias a lo que me ha contado Debra. Y acá. Vamos a un sueño. Sino que. Eh. No recuerdo cómo se llamaba. El escenario. De los espíritus. Hace eso. Pero se durmió. Eh. Yo. ¿Dónde estoy? Ok. Acá cambió. Maldita sea. No. No me importa. Dios mío. Ok. Voy a quitar esto acá. Para que no molesten. ¿Dónde estoy? Bueno. Acá la vemos diferente. Ok. Y así se ven los sueños. Bienvenida al Polo Norte. ¿El Polo Norte? Ok. Ven. Este. Este capítulo es muy loco. Demasiado. Sí. Entonces necesito tu ayuda. Sígueme. Me voy a agarrar el brazo. Este santa. Así es. Es raro el capítulo. Desapareció. ¿Dónde está? Caminé un poco más y... O sea. Ahí caminó y de repente apareció acá. Que hago en el centro comercial. Y sobre todo. Así vestida. En serio. Sabes que es super raro. Es porque vas a salvar la Navidad de tu hermana. Se me olvidó ponerlo. Lees mi mente. O sea. La carrera se hizo durante Navidad. Claro que... Ustedes no lo van a ver en Navidad. Lo van a ver en Enero. En Febrero. Pero bueno. Lees mi mente. ¿Qué? Estoy soñando. No. Sí. ¿Qué haces? Estoy viendo si esto es real. Vale. Sígueme. Me volvió a agarrar del brazo. ¿Sabes algo, Sana? Soy santa. Y en este... Y en ese campamento tu hermana va a sufrir mucho. Y si quieres... Dar la Navidad de tu hermana... Pero... ¿Cómo es posible que llegue acá? O sea. Ya no sé que es un sueño. ¿Ok? Ok. Vale. De pronto ¿qué pasará? Bueno. Ahora... Para transportar la arena a cambiar de atuendo. Y... Como a Megas gusta comerme las imágenes... Ella creía que le van a destinar. Pero... Tranquila. Usaré magia. Ah. Vale. Perfecto. Ahora te ves mejor. Gracias. Oye. Sigamos. Bueno. Si así está... Así la prefiero. ¿No? ¿Qué pasa? Bueno. Acá sí encontré la espiral. Estamos viajando en el futuro. Chan-chan. Ah. Ahí está la maldita Vebra. Oh Dios mío. Ahí está Vebra girando con una sonrisa más falsa que... ¡Pi! Fue ella. Yo... Yo no hice nada. Ella me empujó al suelo. Maldita bruja. Se hacía la inocente. No es cierto. Está fingiendo. Es inútil gritar. No te puede escuchar. Bueno. Acá voy a empezar a poner lobómetros para que vean cómo va la relación. En el creador de fanfics. No recuerdo cómo se llama. Esto es la mitad. ¿Ok? No está ni alto ni bajo. Es la mitad. Está bien. Y... ¿Dónde estoy yo? O sea. Ella prometió protegir a su hermana. Sin corte. Sorry. Vos estás encerrada. Y hagas lo que hagas. Y acá se quedó como... De estatua. No. ¿Qué? Ahí está desesperada. ¿Ok? No puede ser. Grite en voz alta. Ok. Se despertó. Un problema señora sana. Recuerden que yo tengo daño en el teclado. No. No se preocupe. ¿Qué? ¿Qué escribe acá? Bueno. Sin embargo. ¿Cierto? Sin embargo. Si voy a tratar de quedarme en... Me doy cuenta de que escribí. Muy rápido que no me doy cuenta de que está escribiendo. Sin embargo. Si voy a tratar de quedarme encerra. No voy a quedarme aquí. No voy a tratar de quedarme encerrada. Dios mío. Ya pueden ir a renunciar sus mochilas. Porque vamos a ir de ese camping. Volvemos a la tarde. Volvemos al mediodía. Volvemos a la tarde. Y nos vamos al bus. Ok. Me he ido. Acá carlaje. Creo que es en mi equipo. No recuerdo. Creo que sí. Me gusta la idea del campamento. Con calla y cotilla. Maldita. Tienes razón. Donde es una oportunidad de conocer a nuestros compas. O sea, compañeros. Todos parecen hablar del campamento. Y acá voy al patio. Alguien me ha detenido. Espera. Ver la imagen del episodio 3. Bueno. Mínimo en cada episodio voy a tener una imagen. Y yo no soy un experto de dibujarlo. Pero imagínense este hombre. ¿Quién va a ser bueno? Igual ya lo van a ver. ¿Para qué? Se lo van a preguntar. No. TARAN. Alexi no se tiene. No soy muy bueno de dibujarlo. Pero un mes por sí. Y le puse la misma ropa que tiene ahora. No sé si voy a meterlo. Pero bueno. ¿Me puedes contar lo que ha sucedido estos últimos días? Porque lo tratamos de evadir. Y el hack. Y ya sé que en el próximo episodio lo van a rediseñar. Está. Está bien. Le he contado lo sucedido hace unos días. Ahora lo entiendo. Te apoyaré. Terminar el episodio número 3. Está algo corto. Pero bueno. Nos vamos a ver en enero o en febrero. Y feliz año nuevo y navidad. Pero bueno. Vamos a ver en la continuación del fanfic. El próximo año. ¡Chao! Skype, cállate. ¡Cállate! Ah. Y... No, no Skype. La calla. No. ¡Chao!